hola a todos bienvenidos bienvenidas a un vídeo más de gameshin impact chicos chicas gamer yo soy belrock y vamos a hablar un poco sobre los nuevos artefactos para xiao han filtrado unos supuestos artefactos que le van a venir como anillo al dedo y son exclusivos para xiao y para futuros personajes pero eso no quiere decir que los otros los puedan utilizar pero antes amigos te invito a mi canal de twitch todos los días hacemos directo ahora sí vamos a hablar un poco sobre el personaje porque nosotros exclusivamente utilizamos a xiao con los artefactos por ejemplo dos de reminencia dos de verde esmeralda o dos de gladiador dos de verde esmeralda o dos de gladiador o dos de reminencia entonces chicos así estaban las cosas para poder sacarle provecho a los artefactos lo hacíamos de esta manera ahora con los nuevos artefactos que vamos a lograr chicos vamos a lograr que un xiao sea más potente con un único set de cuatro piezas pero cracks eso tiene que cumplir ciertos requisitos que el personaje xiao de momento es el que más aprovecha esos nuevos artefactos ahora sí de qué rayos estoy hablando cuáles son los nuevos artefactos qué es lo que van a dar los nuevos artefactos aquí en pantalla te voy a mostrar lo que va a bonificar los artefactos el nombre lo desconozco pero lo importante no es el nombre del artefacto sino lo que va a bonificar y lo que va a dar dos artefactos van a dar un 18% más de ataque para el personaje que lo equipe es decir ya tendríamos artefactos como de gladiador como de reminencia y estos nuevos que nos aportan un 18% y estaría bien buscarle para este y colocarle 12 por ejemplo para kiki o para jim en fin pero no es el tema de hablar de esos personajes sino de xiao ya sabemos que equiparle dos piezas nos daría un 18% más de ataque y aquí viene lo interesante cuatro artefactos o el set completo de este nuevo artefacto después de la de realizar el daño elemental aumenta el ataque más 8% y un 10% de ataque cada vez que se pierda vida es decir que tú al realizar un das con xiao o con cualquier personaje ya te aumenta un más 8 por ciento de ataque y después cada vez que vayas perdiendo vida puedes incrementar un 10% adicional de ataque máximo cuatro veces es decir que este set te estaría bonificando más 48% adicional de ese 18% si tú a ese 48 le sumas 18 se va lejísimo en ataque el personaje entonces chicos está brutal si porque xiao siempre que realizas una caída de la vida definitiva pierdes vida y ya estarías bonificando y si esos 48 por ciento adicionales de ataque brutal siempre lo vas a activar cada vez que realices la habilidad definitiva o cuando te golpee el enemigo también es decir que cualquier personaje puede aprovechar estos artefactos si siempre y cuando pierda vida mientras realices o después que realice un ataque elemental es decir que el ataque elemental activaría ya está pasiva para posteriormente si tú puedes perder vida pues aumentes tu ataque a medida y solamente lo puedes realizar cuatro veces adicionalmente este efecto pues obviamente cuando tú saques al personaje sea o de batalla ya se pierden las acumulaciones se pierde todo o cuando el personaje muera pues obviamente se pierde todo entonces gente te hago el comentario te hago la pregunta crees que sea o va a mejorar muchísimo desde ya mi comentario mi opinión es obvio que ya va a estar súper potente porque es que si aquí aquí es como si tú le metieras un libro creo que el libro ese de los dragones el libro ese con tres estrellas que aumenta un 48 por ciento más de ataque lo vas a tener un 48 por ciento más de ataque fácil fácil súper rápido en cuatro o tres caídas ya estarías activando eso y estaría muy bueno cabe recordar que situado solamente el arma de jade o cualquier otra arma que bonifica ataque mientras vas haciendo daño pues amigos ya o se va a ir muy lejos en daño y ataque porque el ataque lo que hace es bonificar más amplificar más el daño dependiendo también obviamente del daño crítico y lo principal la probabilidad de crítico para que puedas dar daño crítico constante así que gente yo no me enrollo más te hago la pregunta de nuevo es tan épico los artefactos recuerden que todo esto puede estar sujeto a cambios son filtraciones pero por lo general el 99.9 por ciento de las filtraciones dicen la verdad así que chicos chicas espero que te haya gustado esta noticia para tu chao así que vete preparando con la resina desde ya ve ahorrando las lunitas para que cuando salgan estos artefactos si tú eres main xiao los empiezas a farmear y revientes más con el personaje xiao porque es muy épico lo que se viene para este personaje y quiero aportar algo ya era hora que le sacaran algo parecido o mejor en artefactos al personaje así como muchos otros personajes le hacen falta su set de artefactos así que ya era hora y esto es una buena noticia para el personaje xiao sinceramente amigos me gusta lo que leo aquí un 18% está bien más un 48% fácil y seguro con xiao con otros personajes como sería esto pues un poco complicado porque ya dependes de que el bicho que el monstruo te haga daño inmediatamente tú haces la elemental o haces el daño elemental al oponente que él te golpee para que tú puedas adquirir algún bono pero si se puede pero es muy difícil ya que pues necesitas prácticamente auto bajar de vida tú constantemente para que puedas aplicar estas cuatro bonificaciones máximas de 10% de ataque adicional entonces chicos está épico re épico así que gente pues con otros personajes es complicado pero se puede pero necesitas ya ayuda del o que a futuro salga un arma que cuando hagas daño tú pierdas vida y la aproveches con estos artefactos puede ser que cuando tú hagas daño con un arma pues tú te restes vidas cada vez que golpes y estos artefactos pues vengan bien de mano de esa nueva arma que estaría épica también con arma venga acompañada con estos artefactos como muchas otras por ahí así que gente esperemos que venga eso a futuro así que nada gente yo la verdad no tengo hachado en la cuenta principal si en la secundaria que pues muy prontamente estaremos vendiendo así que nada gente aquí está ese vídeo por si te gusta sin te interés si te interesa esa cuenta la estamos subastando así que nada recuerdan todos los días somos directo en tweets no te los pierdas y espero que esta noticia te haya gustado así que yo me despido chao chao y hasta la próxima bye bye